Durante varios años, a principios de la década de los 90 del siglo pasado, en la ciudad de Nueva York, hubo un depredador al acecho. Atacaba durante las primeras horas de la mañana, cuando el alcohol fluía libremente en los bares gay y clubes de piano de la Gran Manzana. Y aunque se movía entre sus presas con un barniz de normalidad, sus métodos impactantes y brutales parecían sacados directamente de una película de terror. Su nombre, sorprendentemente común, era Richard Rogers, pero entre quienes le temían y quienes buscaban atraparlo, era conocido como el asesino de la última llamada. Rogers se presentó ante la sociedad como un ciudadano modelo. Era un vecino amigable, un dedicado empleado de atención médica y un cliente frecuente, aunque corriente, de los lugares de vida nocturna populares entre los miembros de la comunidad LGTBIQ Plus de la Gran Manzana. Prácticamente nadie podría haber sospechado la horrible doble vida que llevaba y si no fuera por un avance oportuno en la tecnología forense y los tenaces esfuerzos de la viuda de una de sus víctimas, podría haberse salido con la suya. Según su primo, John Phil Brown, que concedió una entrevista al New York Daily News, Richard Westall Rogers Jr. tuvo una infancia extremadamente típica. Nació el 16 de junio de 1950 en Plymouth, Massachusetts, en el seno de una familia de clase trabajadora. Era el mayor de cinco hermanos. Al crecer en Plymouth, su padre le enseñó a pescar langostas y también a cazar ciervos y patos. Cuando Rogers era un adolescente a principios de los años 60, su padre se mudó con la familia a Florida, donde encontró un trabajo bien remunerado como maquinista y fue allí donde Rogers completó su educación. En 1972 se graduó en el Florida Southern College, se especializó en lengua francesa y participó en el Club de Lengua Española de la Universidad y en la organización sin ánimo de lucro y de apoyo a los niños, Kiwanis. A lo largo de su infancia y años universitarios, hubo una ausencia total de señales de alerta que indicaran que Rogers tenía alguna propensión a la violencia. Su primo Phil Brown comentó, Nunca vimos nada más que a una persona normal y reflexiva, con metas en su vida, buenos hábitos y una buena vida social. Sin embargo, la primera señal de alerta llegaría en 1973 y sería una señal de gran magnitud. Después de su graduación, Richard Rogers se mudó a Maine para asistir a la escuela de posgrado en la Universidad de Maine, en Orono. Vivía con dos compañeros de posgrado, uno de ellos de 22 años llamado Frederick Spencer, con el que la relación no era muy buena, pero parecían tolerarse. Todo estuvo tranquilo entre ambos hasta el fatídico 28 de abril de 1973, momento en el que Richard fue arrestado por asesinar a Spencer con un martillo. Según los datos del caso, Rogers sorprendió a Frederick en su apartamento y tras un fuerte forcejeo entre ambos, Richard cogió un martillo, lo golpeó ocho veces en la cabeza y usó una bolsa de plástico para asfixiarlo. Richard esperó hasta que oscureció para deshacerse del cuerpo de Frederick envolviéndolo en una tienda de campaña Boy Scout de nylon y arrastrándolo más allá del estacionamiento hasta su auto. Fue entonces cuando decidió conducir por la ruta 166 en Old Town durante aproximadamente un minuto hasta llegar al bosque Bird Stream, donde arrojó sin ceremonias los innegablemente sangrientos restos de su víctima. Posteriormente volvió a su rutina en la universidad. Dos días más tarde, unos ciclistas encontraron el cadáver y gracias a la llave que la víctima llevaba en un bolsillo pudieron identificarlo. Las autoridades acudieron al bloque de viviendas y hablaron con Rogers, que les dio su particular versión de los hechos. Frederick había cometido allanamiento. Se inició una fuerte pelea y tras el ataque de la víctima, Richard no tuvo más remedio que defenderse. Por tanto, lo había matado en defensa propia. Aquellas explicaciones convencieron al tribunal que decidió absolverlo de homicidio involuntario. Eso sí, el estado de Maine mantuvo sus huellas dactilares en sus archivos un detalle que resultaría increíblemente significativo décadas después del suceso. Richard Rogers se mudó a la ciudad de Nueva York, en concreto a Staten Island, algún tiempo después de su absolución, donde asistió a la escuela de enfermería. Finalmente obtuvo su licencia de enfermero y consiguió un trabajo en el Centro Médico Montesinaí en 1979, donde permanecería empleado alrededor de 22 años. Durante este tiempo, su empleador no lo sancionó por ningún motivo. Se convirtió en enfermero quirúrgico y también trabajó en la unidad pediátrica del hospital, donde ayudó a cuidar a niños con problemas cardíacos. Obviamente, no hay detalles aquí que hubieran dado pistas a nadie sobre las tendencias violentas de Rogers y, de hecho, quienes lo conocieron expresarían más tarde su total sorpresa de que fuera remotamente capaz de llevar a cabo los crímenes que cometió. Un vecino, Robert Roldán, dijo al New York Daily News que Richard era el tipo de vecino que todo el mundo deseaba tener y un pianista de un bar que frecuentaba a Rogers lo describió como una persona delicada, suave, muy tranquila y muy gentil, quien siempre estaba dispuesto a hablar sobre teatro musical y su preciado trabajo como enfermero. Aunque los detalles son incompletos debido a que los registros están sellados, Richard Rogers tuvo otro encontronazo con la ley a finales de los años 80, uno que ilustró de manera inquietante su capacidad de violencia hacia el sexo masculino. Fue acusado en 1988 de drogar, atar, violar y herir a un hombre llamado Fred Leroy, de 47 años, en su apartamento de Staten Island. Las fuentes policiales solo pudieron ofrecer la información de que Rogers había sido nuevamente absuelto y que los cargos en el caso contra él habían sido retirados. El New York Daily News también informó sobre este incidente y a pesar de que los registros estaban cerrados, esa publicación citó a una fuente policial al informar que Rogers había sido acusado de encarcelamiento ilegal y agresión, aunque ofreció detalles más explícitos al describir el caso. Rogers le había administrado a su víctima una droga nociva, lo ató y tuvo relaciones sexuales con él. Es difícil imaginar cómo Rogers podría haber esquivado esa bala legal, pero lo hizo, y como resultado, aquel lobo de voz dulce y suave, que se mostraba como una persona delicada, muy callada y muy gentil, y que solía cantar melodías de Broadway en pianos bar para gays de Nueva York como The Town House, iniciaría una auténtica cacería de homosexuales de mediana edad durante más de una década. En mayo de 1991, un trabajador de mantenimiento hizo un descubrimiento aterrador en una parada de descanso en la autopista de peaje de Pensilvania. El hombre descubrió ocho bolsas de basura inusualmente pesadas en un barril de plástico, tan pesadas que apenas podía levantarlas. Abrió una para echar un vistazo al interior y al principio no estaba seguro de lo que estaba viendo. Parecía una barra de pan, pero luego vi como pecas. Finalmente se descubrió que las bolsas contenían los restos desmembrados de Peter Stigney Anderson, de 54 años, un hombre gay semiabierto, casado, que estaba de visita en Nueva York desde su hogar en Filadelfia para un evento de recaudación de fondos políticos. Tras acudir a un bar gay de la ciudad, el ya mencionado The Town House desapareció sin dejar rastro. La esposa de la víctima, extrañada porque Peter no daba señales, interpuso una denuncia y días después encontraron su cuerpo. Le habían apuñalado repetidas veces y sesgado sus genitales. De hecho, el pene apareció en el interior de su boca. Durante la inspección ocular, la policía también localizó huellas dactilares, pero al cotejarlas con su base de datos no hubo coincidencia alguna. Sus amigos lo describieron como profundamente deprimido en ese momento de su vida. Simplemente bebía y nunca comía, dijo un amigo anónimo al New York Times en 1993. Francamente no esperaba que viviera todo el año. Por supuesto, nadie podría haber predicho su sombría muerte, pero no pasaría mucho tiempo antes de que el mismo destino corriera sobre otros. En julio de 1992, los restos de Thomas Mulcahy, de 57 años, casado y padre de cuatro hijos adultos, fueron descubiertos de manera similar desmembrados y metidos en bolsas de basura en el condado de Ocean, Nueva Jersey. También era un forastero procedente de Southbury, Massachusetts, y estaba en Nueva York por negocios. Fue visto por última vez en el ya conocido local townhouse, un popular lugar nocturno para clientes homosexuales, y el mismo establecimiento del que Peter Stickney Anderson había desaparecido y donde presumiblemente tuvo un fatídico encuentro con Richard Rogers. Tras dos días desaparecido, unos trabajadores de mantenimiento de un área de descanso hallaron la cabeza de Mulcahy dentro de una bolsa de plástico. El resto de su cuerpo estaba desmembrado y desperdigado en varias bolsas y contenedores de basura en un par de estaciones de servicio más. Aparte de los restos de la víctima, los investigadores descubrieron una caja de guantes de látex usados de la marca CVS comprados en una tienda de Staten Island y las huellas dactilares del asesino. Sin embargo, ninguna pista condujo hasta Rogers, ni siquiera cuando un testigo de la noche de autos describió al presunto homicida. Sus conocidos le dijeron a The New York Times en 1993 que Mulcahy había mantenido absolutamente en secreto sus inclinaciones sexuales y que ninguno de ellos tenía idea de su bisexualidad. Exteriormente era simplemente un hombre de familia y un exitoso ejecutivo de ventas, casado desde hacía más de tres décadas y activo en su iglesia. Como se puede imaginar, su impactante asesinato conmovió a quienes lo conocían. Su primo Brian Manning, un sacerdote católico, dijo Transcurrido casi un año del asesinato de Mulcahy, descubrieron el cuerpo de una tercera víctima. A diferencia de las otras víctimas de Richard Rogers, Anthony Edward Marrero, de 44 años, no era conocido por frecuentar bares con Viano. En el momento de su desaparición, había estado ejerciendo como trabajador sexual en la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York como medio para mantener un vicioso hábito de consumir crack. Su vida había sido muy problemática. Hablando con The New York Times en 1993, su hermano Luis Marrero recordó una prueba como lanzador para el equipo de fútbol americano de los Phillies de Filadelfia como quizás el punto culminante de la vida de Anthony. Un matrimonio fallido en 1980, una incursión peligrosa en el mundo del crack y la incapacidad de mantener un trabajo regular lo habían llevado al comercio sexual. Según los investigadores de la policía, Anthony Marrero fue visto por última vez frecuentando varios bares gay en Manhattan, una escena en la que se encontraba un poco fuera de su elemento, lo que podría haber sido un factor determinante que lo condujo hasta su muerte. En esta ocasión, Rogers, además de apuñalar al hombre, le cortó en varios pedazos y los repartió en seis bolsas de basura a lo largo de un bosque estatal en Nueva Jersey. Como en los anteriores crímenes, el asesino volvió a dejar sus huellas dactilares, pero seguía sin haber ninguna coincidencia. La última víctima conocida de Richard Rogers, Michael Sakara, fue descubierta en julio de 1993 en un final sombrío para lo que, según todos los informes, fue una vida vivida con alegría. Sakara, un hombre abiertamente gay, había estado fuera durante mucho tiempo y había mantenido una relación comprometida y monógama durante nueve años. Sakara, tipógrafo de profesión en el New York Law Journal, era un hombre corpulento, amable y aficionado a terminar cada noche en el piano bar Five Oaks, con una interpretación del clásico de Billie Holiday, I'll be seen you. Fue visto por última vez en ese establecimiento alrededor de las cuatro de la madrugada de un viernes y desapareció al salir en compañía de Richard Rogers. Al día siguiente, su cabeza y sus brazos fueron encontrados en dos bolsas de basura separadas en el pueblo de Haverstraw, Nueva York. Un amigo de Sakara, el productor de teatro Peter Catanese, fue el último en ver a Sakara con vida. Le dijo al New York Times en un artículo de 1993, lo saludé con la mano y me despedí. Ojalá hubiera podido hacer algo. Barbara Ross, camarera del Five Oaks, comentó, esta ha sido la peor semana que he tenido en toda mi vida. Todo el mundo está deseando que atrapen a quien haya hecho esto. De hecho, la ley alcanzaría a Rogers, pero no hasta transcurridos ocho largos años. En cada uno de los asesinatos, Richard Rogers utilizó el mismo modus operandi y buscó un perfil de hombres muy similar. Personas de mediana edad, principalmente de fuera de la ciudad, que acudían a bares para homosexuales. Allí conversaba con ellos y después de un tiempo los invitaba a su casa para intimar, pero en realidad solo quería arrebatarles la vida. Debido a las evidentes similitudes entre los asesinatos de las cuatro víctimas conocidas de Richard Rogers, la policía llegó a sospechar fuertemente que se trataba de un asesino en serie. De hecho, incluso se formó un grupo de trabajo con el objetivo de atrapar al culpable, pero dicho grupo de trabajo se topó inmediatamente con una alarmante falta de pruebas. Las huellas dactilares que la policía había podido obtener de las escenas del crimen no pudieron ser identificadas y, prácticamente sin otra evidencia física en la que basarse, el grupo de trabajo rápidamente chocó contra una pared. Se hicieron varios retratos robot del delincuente, se siguió la pista de un posible trabajador en un hospital, pero se confundieron de centro médico. Un camarero había declarado que la noche de la desaparición de esa cara, éste se había marchado con un desconocido que decía trabajar como enfermero en el hospital San Vicent, pero a decir verdad se trataba del monte Sinai. Finalmente, el grupo de trabajo terminaría por disolverse a finales de 1993. Entre ese momento y el eventual arresto de Rogers, no se relacionó ningún asesinato con él, aunque en una entrevista con la revista IE, Elon Green reveló que en 1998 un hombre llamado Joe Gallagher fue retenido por Rogers y posteriormente drogado, pero pudo convencer a su secuestrador para liberarlo al despertar, tal vez porque Gallagher había tomado la precaución de llamar a su compañero para avisarle a donde se dirigía. Quizás fue esta situación cercana, cinco años después de su último asesinato, lo que impidió a Rogers reanudar su pasatiempo asesino. Hubo una persona en particular que se negó a que el caso del asesino de la última llamada se uniera a las filas de los asesinatos eternamente sin resolver. Margaret Mulcahy, la viuda de Thomas, probablemente era consciente de las limitaciones que habían obstaculizado al primer grupo de trabajo y estaba decidida que los investigadores utilizaran cualquier nueva tecnología disponible para superar esas limitaciones. Mulcahy había recurrido a la contratación de un investigador privado para rastrear las pistas que rodeaban el asesinato de su marido y había llegado incluso a realizar una llamada telefónica directamente al jefe del grupo de trabajo original para exigir una reunión. Esta presión impulsó a las autoridades a empezar a pensar en nuevos enfoques para el caso y al hacerlo se toparon con una tecnología completamente nueva para ese momento, una que rápidamente ayudaría a resolverlo. La innovación tecnológica que finalmente puso a Richard Rogers tras las rejas fue la deposición de metales al vacío o VMD que es una técnica utilizada para mejorar las huellas dactilares obtenidas de superficies no ideales como por ejemplo bolsas de plástico. Esta tecnología se había puesto en funcionamiento recientemente en los departamentos de policía de Toronto o Canadá y afortunadamente la policía de Nueva Jersey tenía una relación de trabajo decente con dichas agencias. Se utilizó esta tecnología para recolectar huellas mucho más viables que las que se habían recolectado anteriormente de las bolsas de basura que Rogers había usado para deshacerse de las partes del cuerpo de sus víctimas. Las autoridades finalmente pudieron obtener una coincidencia con las huellas dactilares que le fueron tomadas a Richard Rogers en su caso de asesinato de 1973, huellas que habían estado archivadas en Maine durante 27 años. El 28 de mayo de 2001 la policía se acercó a Rogers en Montesinaí con una historia falsa sobre una posible víctima de fraude con tarjetas de crédito. Cuando cambió el rumbo de la conversación y comenzaron a interrogarlo sobre los asesinatos de sus cuatro víctimas, Rogers se cayó y pidió un abogado. Luego fue arrestado y se le impuso una fianza de un millón de dólares. Después del arresto de Richard Rogers, los investigadores registraron su casa en busca de más pruebas y si bien las pruebas que encontraron resultaron ser circunstanciales, pintaron un cuadro bastante convincente. Según documentos judiciales obtenidos por The New York Times durante la fase de sentencia del juicio de Rogers en 2006, esto incluía fibras de alfombra que coincidían con las encontradas en el cuerpo de Thomas Mulcahy, una botella de Berset, un poderoso sedante que fácilmente podría dejarlo inconsciente, y lo más inquietante, varias fotografías de hombres, ninguna de las cuales era conocida por los investigadores, en las que Rogers había dibujado heridas de arma blanca. Rogers fue juzgado solo por los homicidios de Mulcahy y Anthony Marrero, aunque a los fiscales también se les permitió presentar al jurado detalles de los asesinatos de las otras dos víctimas. Declarado culpable de ambos delitos, Rogers fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas que cumple en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. En prisión, Rogers rechazó hablar con los medios de comunicación, aunque la revista AIE ha podido obtener algunos detalles de su vida entre rejas. Al parecer, le gusta el roast beef de la cocina de la prisión, es un ávido observador de noticias y le gusta escribir cartas. No parece del todo infeliz y mantiene su inocencia. Rogers solo optará a la libertad condicional en 2066, a la edad de 116 años. Además de los crímenes ya mencionados a lo largo del vídeo, se sospecha que Richard está detrás del homicidio en 1982 de Matthew John Pierro, de 21 años, quien fue encontrado muerto en un camino de tierra cerca de la Interestatal 4 en Lake Mary, Florida, con seis puñaladas, marcas de estrangulamiento y un mordisco en un pezón. Fue visto por última vez saliendo de un bar gay en Orlando, Florida, que es precisamente donde se encontraba Richard en ese momento para una reunión universitaria. Luego está el asesinato de Jack Franklin Andrews en 1986, en el que el delincuente ahora condenado también es el posible protagonista, especialmente porque el cuerpo de la última fue recuperado en partes, oculto en bolsas de basura y de edredones, en una parada de descanso a lo largo de la ruta 8 en Litchfield, Connecticut. Es preciso mencionar que Richard incluso ha sido acusado de posiblemente agredir sexualmente a un hombre al que había invitado a su apartamento de Staten Island después de reunirse con el Egon Bar de Manhattan el 11 de julio de 1988. Según los informes, el hombre bebió jugo de naranja en el apartamento de Rogers. Horas más tarde se despertaría con las extremidades atadas a la cama antes de que le inyectaran una aguja que lo volvería a dormir para luego despertarse nuevamente en la calle. El enfermero sería arrestado y acusado de esta agresión en agosto del mismo año a pesar de que un kit de violación había dado negativo, solo para ser absuelto en un juicio sin jurado en el mes de diciembre. Aunque se cree que Richard Rogers mató al menos a siete hombres entre los años 1970 y 1990 y al mismo tiempo hirió a varios más en su carrera criminal, solo ha sido condenado por dos homicidios. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!